Las caderas no mienten, ni sueldan bien, furia, bebé, así que todo despacito. Bien, ¿estamos al aire? Sí. Claro. Esta es la cortina de Chisme del Pasado. Como dije al principio del programa, hoy vamos a hablar de Brad Renfro, que muchos no lo conocerán, pero si le ven la cara lo conocen. De hecho me escribió el mismísimo, el mismísimo Fito Mendonca Paz. Me interrumpen y no se entiende lo que voy a decir. Brad Renfro es una cosa, Fito Mendonca es otra. Y me dijo Fito Mendonca que en los 90 su prima arranca el fan club de Brad Renfro y no va a que se muere el chabón al toque. Qué mola. Y bueno, un saludo a la primera vez. Ya avisó que se murió. No, pero ya avisé en la entrada también, porque se murió muy joven a los 25 de una overdose. Pero bueno, durante los 90 fue el chico del momento, hizo películas clásicos como The Client y la que dije yo, Hijos de la Calle, que en inglés se llama Sleepers, que estaba basada en una novela que hubo una pequeña controversia, porque la novela supuestamente estaba basada en un caso real, en la experiencia de vida del autor. Y bueno, en la novela lo que cuentan es que los chicos van a un reformatorio y en el reformatorio los violan todos los guardias de seguridad. Entonces cuando esta novela se hace conocida y está basada en un hecho real, todo el mundo empezó a decir, bueno, vamos a buscar a este lugar, a esta gente, ¿qué pasa? Y el autor dice que él cambió todos los lugares y los nombres para que nunca nadie sepa nada. Y bueno, medio que seguramente no fue un caso real, pero seguramente sucedía, ¿no? Basado en hechos que sí suceden. Basado en hechos que sí suceden, claro. Este chisme del pasado que voy a contar es algo que cuenta el director de una película que puse en Twitter, para quienes están interesados, puse el trailer, ¿no? La película no la tengo. Pero es una película del 2001 que se llama Bully. Ya sabemos todos lo que significa bully porque es una palabra que se apropió, ¿no? Es un neologismo, Daniela. Es un neologismo lo que se dice. Y la película, esta publicidad dirigida por Larry Clark, y Larry Clark también fue el director de otros clásicos de finales de los 90 como Kids. Esta película que escribió Harmony Corrine, película que recomiendo muchísimo, película que hace famosa a Chloe Sabigny. Chloe Sabigny. Sí, qué fuerte, qué sufrimiento. Igual no la puedo, o sea, ahora me daría... Nunca la vi entera, nunca la vi entera. Es una película súper independiente sobre la historia de un grupo de pibes skaters en principio de los 90 en Nueva York. Y la premisa es básicamente un pibe que quiere desvirgar minas, ¿no? Que eso es como la búsqueda de... Y mal es sal. Y mal es sal. Y mal es sal todo. Y sucede que, bueno, obviamente la película está muy bien filmada. Los chicks, kids, significa chicos, ¿no? Obviamente en inglés. Y los chicos no son todos actores. La mayoría son como amigos de este Harmony Corrine, que es el guionista que tenía 19 años cuando escribe esa película. Y son todos pibes como, ¿viste? Como que filman medio situaciones reales, situaciones ficcionadas, pero... ¿Qué más habían hecho gumo? No me acuerdo qué más. Después Harmony Corrine hace gumo, él dirigiéndola, que también es un éxito total, hecha con dos pesos. Y Chloe Sabigny en gumo hace el vestuario y también actúa. Y después hace muy poco hizo una que se... Con Selena Gomez, que son unas pibas que se van a Spring Break y no tienen un peso. Ah, Spring Breakers las que son. Spring Breakers. Por James Franco, que están todas como las chicas Disney, pervertidas. Sí. Y tiene un par más, ¿no? Tiene un par más. Harmony Corrine es como eso, es un personaje interesante. Hace películas yankees independientes que generaron... O sea, impuso un estilo del indie en el cine, Harmony Corrine. Sí, sí. Desde otro tipo de caras, ropa, planos, todo. Sí. Manera de hacerlo. Y empezó muy joven, ¿eh? Ya ven que su primer éxito fue cuando tenía 19 años como guionista. Pero, bueno. Larry Clark es el director de Kids. Y menciono mucho Kids porque realmente es un clásico de los 90. La gente que está del otro lado lo debe saber. Esta película no tanto. A mí me suena, pero no la tengo mucho. Me gustaría verla. El tráiler es muy 2000. Tiene una estética muy 2000 que genera mucha nostalgia. Y Brad Renfro actuó en esta película, en Bully, que tiene una cosa muy parecida a la energy de Kids y qué sé yo. Larry Clark, un tipo muy grande, ¿eh? Un director. Era muy grande y estaba filmando con jovencitos. Bueno, contrata a Brad Renfro para esta película. Y Brad Renfro le dice, 18 años tenía nada más, ¿sí? Brad Renfro. Misma edad que yo, porque yo también tenía 18 en el 2000. Brad Renfro le jura. Ahora se queda ahora. Ahora también. Ahora también, pero no porque está fallecido. Él dejó de cumplir. Pero Brad Renfro le jura y le perjura que está limpio, que ya no se droga más. Entonces, listo, vamos a hacer esta película. La verdad me preocupa muchísimo porque este chabón tiene grandes problemas con la heroína. Pero muy buena cara. Pero el actor muy buena cara, la verdad. Y estaba de moda. Entonces, y lo que sucedió fue que en el verano del 2000, cuando estaban por irse a la locación ya en Florida, se iba a filmar esta película, el director frena en la casa de Brad. Brad Renfro vivía con su abuela. Y pasa antes de ya irse para Florida y quedarse ahí. Y dice, voy a pasar a saludar a Brad, a ver cómo anda. Bueno, ¿para qué? No, buen, rarísimo. Brad Renfro. Y medio que lo estaba chequeando. Ah. Era más una vigilanteada. Una vigilanteada que dijo, yo creo que voy a caer en cualquier momento a ver en qué estado lo encuentro a este tipo. A ver si realmente está clean. Claro. Medio, además, el director Larry Clark fue adicto a la heroína. Entonces, fue medio una jugada de alguien que sabe. Que es como, bueno, a ver si le caigo en cualquier momento en qué estado lo encuentro, ¿no? Fue más de una viveza de alguien que pasó por eso. Y efectivamente fue a visitarlo a lo de la abuela y el tipo abrió la puerta y cuenta Larry Clark que parecía de 35 años cuando tenía 18. O sea, estaba para atrás. Y una cosa que me da mucha impresión es que cuenta cómo tenía como las venas salidas, como le suele pasar. Sí, como todo el brazo descontrolado, como le suele pasar a los adictos, ¿no? Y el otro le dijo, ay, no, qué carajo haces acá. No, no, esto es un desastre. Se dio cuenta. Se dio cuenta de que lo estaban vigilanteando y que lo encontraron con las manos en la masa. Entonces Clark, como la mayoría de los directores, solo pensando en su película y nada más que en su película, se quedó tres días con él. Lo secuestró, básicamente. Lo tengo que decir. Bueno. Y sí, lo secuestró, lo metió en el auto a la fuerza. Y bueno, nada. Y se lo llevó al set de, como a la situación. En lugar de la locación, no sé si no lo ató un poquito. No, no, no. Y dice Clark, Clark, el director, dice, estuve alrededor de muchos adictos y alcohólicos. Y la verdad que este fue uno de los peores casos que vi en mi vida, dijo, del actor de 18 años. Una semana después de este suceso, a ver, no, una semana después de esto, no. Ah, se murió, Brad Renfro se murió el 15 de junio del 2008. Tenía 25 años. Y una semana después se murió Heath Ledger, de 28 años. Parece que estaba en oferta la heroína esa semana. Ahí había un problema de hotéis con, sí, con prescription drugs y qué sé yo. Pero la peli la hizo todo correcto. La peli la hizo, la llegó a hacer porque lo secuestró el director. Esto hay que decirlo, si no, no sabemos. Claro. O sea que debe haber hecho la peli con unos temitas de abstinencia fuertes. Sí, y es verdad, estoy leyendo acá una nota que está muy buena, que habla como todo de un ciclo destructivo de los actores de Hollywood, que ya no sucede tanto. Que hubo una época como desde los 90 justamente hasta el 2008, que se cagaban muriendo todos, empezando por River Phoenix, por la sobredosis de heroína o por cocaína. Las nuevas medio... Dentro del mundo de Hollywood, estamos diciendo. Dentro de las farándulas. Que la gente los agarra antes. Que la gente no los deja morir. Como que no se mueren, no tanto por el amor a la persona, sino por el amor al dinero que esa persona genera. Porque, claro, si lo pensás, que se murió Amy Winehouse. ¿En qué año se murió? ¿Alguien recuerda o no? Pero fue por el 2008 también. Sí, pero mira, se googlea en un segundo. Mira, en un segundo. En el 2011. Ah, pensé que hacía más. Me reacuerdo cuando se murió. Bueno, hace un montón. Sí, yo me recuerdo. Cuando se murió. Bueno, esta anécdota que quería contar de Brad Renfro, porque la verdad es que Brad actuó muy poco, pero fue una cosa que pintaba para mucho, y yo me acuerdo, como le pasó a la prima de Fito, que arrancó el fan club, porque dijimos, y ve, se va arriba. Y recomiendo muchísimo Kids, en esa no está Brad Renfro, pero la recomiendo, recomiendo Slippers, y si alguien tiene bully, Danila, y me la quiere pasar en un pendrive. Sí, que te manden un pendrive, que te lo lleven a tu casa. ¿Puedo sumar una película? ¿Te mandan un pendrive? ¿Qué haces? Estoy en el estudio, perdón. Estaba trabajando acá, y venía escuchando todo, y nada, quiero sumar una película. Una película si suma lo que quieras, Fito, por favor. Con Brad Renfro, no sé si la vieron, Apt Pupil, que está basada en una novela corta Stephen King, ¿viste el autor del libro ese que me robaron? Bueno, sobre un pibe que se da cuenta que el profesor particular puede haber tenido un pasado nazi. Ah, la vi. Y en vez de ir a denunciarlo, le empieza Apt Pupil, alumno aventajado, no me acuerdo bien cómo se llama en español. Que resuena igual esta película. Y bueno, el pibe se da cuenta que su profe, que es Ian McKellen, un profesor particular, pudo haber sido una suerte de oficial nazi, entonces, en vez de ir a denunciarlo, lo que hace, de una manera bastante perversa, es despertar en nazi que el señor tiene adentro. ¡No! ¡Guau! ¿Y está buena? Sí, sí, está muy bien. La novela es muy linda, es una novela corta de Stephen King, y la peli la dirje de Bryan Singer, que es un tipo que ha sido canceladísimo en Hollywood, pero que pueden ver también, qué sé yo. ¿Por tocar? ¿Por violador? Sí, de gente menor, sí, sí, sí. Es el director de X-Men, de los sospechosos de siempre, sí. No, gravísimo. Gravísimo. Y bueno, seguramente lo habrá violado a este también en esa película. Es del 98, él era chiquito en esta película, 16. Claro, pero era el pibe del cliente, en ese momento se le decía así. Sí, el pibe del cliente, claro, también. Bueno, vos tenés algo más que decir de tu prima de Brad Renfro, algo... No, ella armó el club de fans, había bastantes fanáticas y demás, tenían cada una su carné. Pero bueno, ojo, cuando se murió, ya un poco habían dejado atrás el club de fans, hay que decirlo también, pero bueno, se les murió el objeto del club. Sí, porque ya había dejado, o sea, ya las drogas lo habían tomado y ya no estaba en Hollywood cuando se muere. No, exactamente. O sea que, digo, se arruinó muy rápido todo. Era de los famosos de qué fue de la vida de... Claro. Se muere en la mala. Se muere en la mala. Lo encontraron muerto en Los Ángeles en un cuarto y justo, y dos días antes de morir, se había tatuado en el pecho una cosa que parece que era muy obscena, como que estaba completamente ido el chabón. Una verga, tipo... Había tatuado como una verga, sí, no se sabe. Ahora, pero bueno, esa es la historia, recordamos a Brad Renfro con cariño, respeto y admiración. Ya venimos. Gracias, Fito. Gracias.